Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Estamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos A esta hora de la noche De hoy jueves 22 de agosto En esta edición De Noticias Live A través de su página En Facebook Radio Darío 89.3 Este proyecto informativo Llega a ustedes Para reducir La brecha informativa Que ha impuesto El gobierno Para tratar De censurar A los medios de comunicación En nuestro país Iniciamos este proyecto Informativo A través de nuestra página En Facebook Noticias Live Nuestra edición estelar Iniciamos ahora Con el video Que ha compartido Recientemente Noticias O Canal 12 Mejor dicho Sobre la agresión Verbal Que ha sufrido El periodista Marcos Medina De parte del diputado Oficialista Wilfredo Navarro Los hechos ocurren Cuando el periodista Interroga A la ex ministra De salud Sonia Castro Sobre los datos O cifras De dengue Actualmente En nuestro país Y si tiene conocimiento Acerca de la negación De atención médica En algunos hospitales En Masaya Posteriormente El diputado Wilfredo Navarro Acuerpa A la ex ministra De salud Para evitar Que el periodista Interrogue A Sonia Castro Es ahí donde se produce La agresión Llamando Wilfredo Navarro Hasta de maricón Al periodista Marcos Medina Aquí el detalle De este video Que se ha compartido Recientemente Y que ya es viral A través de las redes sociales Hay un esfuerzo Para combatir El dengue En el país Ajá Vamos Se ha negado La atención médica En algunos centros De salud De Masaya ¿Tiene conocimiento De eso? ¿En agosto? Sí ¿En aquel lado De la que se tiene más ¿Tiene conocimiento De la negación De la atención A algunos casos En Masaya? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Cómo está mi gran jefa? Ministra ¿Tiene conocimiento De estos casos En Masaya Que se les han negado ¿Qué tal? Vení 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 Ese es el video Que usted Acaba de ver La forma En que El diputado Oficialista Wilfredo Navarro Agrede Al periodista De noticias A 12 Marcos Medina Las palabras No hay necesidad Que yo las repita A usted Ya las acaba De escuchar Vamos a cambiar De tema Porque El día de ayer Ascendió A 12 personas Las víctimas mortales Por dengue En nuestro país Así lo ha actualizado La vicepresidenta Del país Rosario Murillo En su alocución A diario Escuchemos O veamos A continuación Este reporte Darío Noticias Indiana González Aviles De 31 años Es la nueva víctima Fatal del dengue Lo que eleva La cifra A 12 muertes Registradas En lo que va del año En Nicaragua Según Rosario Murillo Vicepresidente Del país González Avilés Era originaria De Honduras Y tenía tres meses De habitar En Jalapa Ella Se presentó El martes 20 de agosto A una clínica privada Sin embargo La mañana De ayer Miércoles Falleció Murillo Señaló Que la víctima Tenía triple nacionalidad Hondureña Estadounidense Y nicaragüense Por lo que Viajaba continuamente A los Estados Unidos Donde reside su padre Que es originario De Jalapa Mientras que su madre Es originaria De Honduras La mujer Tenía tres meses De estar En el país Y al presentar Fiebre alta Dolores musculares Y vómitos Decidió buscar Atención médica En cuanto a los casos Confirmados De dengue Por día Este martes Se registraron 157 Y el pasado lunes 98 El último boletín Epidemiológico Del Ministerio De Salud Del 11 Al 17 De agosto Señala Que hasta Esa fecha Se registraron 74.383 casos Sospechosos Y 3.552 Casos Positivos Nicaragua Continúa En el primer lugar Como el país Con más casos De dengue A nivel centroamericano Le sigue Honduras Con al menos 67.000 casos Y 101 muertes La tasa más alta De mortalidad En la región Darío Noticias Gracias por seguir Informándose A esta hora El domingo pasado Se conoció De la conformación De unos batallones De la paz O mejor dicho Batallones Sandinistas ¿Cuál es el propósito De la conformación De este grupo De personas Al favor De servir Al gobierno De Nicaragua En este caso Al régimen Ortega Murillo Queremos presentarle En esta emisión Informativa Este análisis Que ha elaborado Dora María Telles Y el exgeneral En retiro Hugo Torres Jiménez Sobre Que representa La conformación De estos batallones De la paz Que se dio a conocer El pasado domingo En la ciudad De Bluefields En el Caribe Sur De nuestro país Darío Noticias El domingo pasado Se conformó Un batallón De la paz En la costa Caribe Sur De Nicaragua Integrado por Policías Y militares En retiro Simpatizantes A rojinegros Y empleados Públicos Quienes juraron Lealtad Y obediencia Al régimen Sandinista Para Dora María Telles Ortega Está organizando A sus paramilitares Lo que desencadena Delincuencia En Nicaragua En Nicaragua Ortega 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 Ahora anda Organizando Para militares Y eso es exactamente Uno de los grandes Problemas que tenemos Los nicaragüenses La delincuencia Está suelta Está suelta En los barrios Está suelta En la comunidad Está suelta En el campo Donde todos los días Hay crímenes Al respecto El general En retiro Hugo Torres Estos batallones De La Paz Representan La última expresión Del tejido represivo Del gobierno De Daniel Ortega Estos batallones Vienen a ser La última expresión Orgánica Organizada De todo el cuerpo De todo el tejido El andamiaje Represivo Del régimen Esa es su última expresión Después de que comenzaron Con las turbas Pasaron por los paramilitares Hasta llegar a estos batallones Donde están integrados Paramilitares La creación De estos batallones De La Paz Revelan Que Daniel Ortega Ya no tiene capacidad De gobernar Y mantener la seguridad De los nicaragüenses Expresadora María Tellez Ortega No tiene capacidad Ya De gobernar Este país Debe irse No tiene ninguna capacidad Para mantener Niveles de seguridad Aceptables Para los nicaragüenses Es responsable De la inseguridad Que tenemos En todos lados Hugo Torres Concluyó que la creación De esta red De parapolicías Llamados Batallones De La Paz Podría ser una pieza Clave Que el régimen De Ortega Esté preparando Para futuras Elecciones Darío Noticias Darío Noticias A continuación Un dato negativo Para el país De acuerdo A la Comisión Permanente De Derechos Humanos La CPDH En su filial Miami Al menos 600 nicaragüenses Han sido deportados De Estados Unidos A Nicaragua La mayoría De ellos Habían escapado Del país Por persecución Política De parte Del régimen Ortega Murillo Darío Noticias Más de 600 Nicaragüenses Han sido deportados De Estados Unidos En los últimos Ocho meses En su mayoría Los casos Están relacionados Con personas Que huyeron De Nicaragua Por la represión Y la persecución Política Del régimen De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Informó Roger Castaño Representante De la Comisión Permanente De Derechos Humanos CPDH Capítulo Miami La CPDH Ha tenido Información Sobre cinco Deportaciones Masivas La de diciembre De 2018 Fue de 163 Nicaragüenses Deportados Al menos Se han registrado Cinco deportaciones Con un número Superior A los 100 casos Cada una El estado De Georgia Es el que reporta Mayor incidencia De deportación Seguido por Arizona Mississippi Y Texas En cambio Asegura Avanza Los estados De Florida California Y algunos Del norte En Estados Unidos Se han mostrado Más flexibles Para no deportar A nicaragüenses La CPDH Logró reunirse El pasado mes Con 25 detenidos Solo en la cárcel De Stewart Georgia Actualmente La CPDH Tiene 185 casos Activos De inmigrantes Nicaragüenses Que han huido De Nicaragua En el contexto De las protestas Avanza Dijo que Actualmente Trabajan En la definición De cada estatus Darío Noticias Por otra parte El gobierno De Holanda A través de un comunicado De prensa Ha anunciado Que ha congelado Por tres años Un monto De 20 millones De dólares Que serían donados Al gobierno De Nicaragua Para la construcción Del hospital En Bilwi Esto en el Caribe Norte De nuestro país A continuación La noticia Darío Noticias Holanda No entregará Al régimen De Daniel Ortega Los 18.4 millones De euros Un poco más De 20 millones De dólares Para la construcción Del hospital Regional Del Caribe Norte En Bilwi La embajada De los Países Bajos Holanda Explicó Que la decisión De congelar La donación De dicho fondo Se prorrogó Para los próximos Tres años Y reiteró Su posición Adoptada El año pasado Cuando anunció La medida Mediante un comunicado De prensa El reino De los Países Bajos Está preocupado Por la violencia Represión Detenciones Arbitrarias Y la falta De libertades Fundamentales En Nicaragua Que ha venido Ocurriendo Desde el pasado 18 de abril Reiteró Holanda En el que recordó Que la decisión También se tomó Debido a las quejas Sobre la obstrucción Y la grave demora En el acceso A la atención médica Para los manifestantes En Nicaragua El congelamiento Ese por un periodo De tres años Se respondió ayer Dicha embajada Europea Al consultársele Sobre el vencimiento Del último plazo El desembolso Quedaría congelado Indefinidamente El hospital De Bilby Tiene un costo De 82 millones De dólares Según informó Rosario Murillo Vicepresidente Del país El cual ahora Se ejecutaría Con fondos propios Y un préstamo Del Banco Centroamericano De Integración Económica BESI Darío Noticias Sobre la deportación De 600 nicaragüenses Que huían Del gobierno De Nicaragua Pero a esto Se le agrega Que otros 200 Están en riesgo De ser deportados De Estados Unidos Hacia Nicaragua El detalle de esta Y otras noticias Cuando regresemos De nuestra primera pausa Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Y hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar Informándose con nosotros A esta hora de la noche Si usted acaba de sintonizarnos Queremos presentarle En este momento El video que ya está Hecho viral En todas las plataformas Sociales Es la agresión Verbal De parte De El diputado Sandinista Wilfredo Navarro Al periodista De canal 12 Marcos Medina Cuando este Consultaba A la ex ministra De salud Sonia Castro Sobre cifras Del dengue Y atención médica En algunos hospitales Del país El diputado Navarro Acuerpó A la ex ministra Para Obstaculizar Las preguntas Del periodista Y entonces Aquí La lluvia de insultos En contra de Marcos Medina Aquí el video Se ha negado La atención médica En algunos Centros de salud De Masaya ¿Tiene conocimiento De eso? En agosto En aquí La bebida Que tiene más Que salida Tiene conocimiento De la negación De la atención A algunos casos En Masaya ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Cómo está? Mucho gusto Entonces ¿Cómo está? Ministra ¿Tiene conocimiento De estos casos En Masaya Que se les ha negado ¿Qué tal? Vení 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 Ministra ¿Por qué me vas empujando? Porque me vas empujando Me estás empujando Me estás empujando No acoses Hombre ¿A quién estoy acosando? Soy un acosador ¿A quién estoy acosando? A la ministra Le estoy consultando A los que el pueblo No consulta Pues anda pronto A otro lado ¿El guardaespaldas ahora? Ando No No, no, no Lo que puedo hacer Es el boxeador ¿Por qué? ¿Me está amenazando? No, yo no te amenazo Maricón Gracias por seguirse Formando con nosotros Hace algunos días En la Comisión Permanente De Derechos Humanos Filial Miami Agregaba que 600 nicaragüenses Habían sido deportados De Estados Unidos Aparte de este De este dato Ahora Otros 200 Nicaragüenses Están en riesgo También de ser Deportados Aquí las declaraciones De Marcos Carmona Secretario Ejecutivo De la CPDH En Nicaragua Darío Noticias Nosotros en la oficina De Miami Recibimos alrededor De 200 solicitudes En donde Denunciaron Los hechos Y el porqué De El porqué De su Migrar Hacia los Estados Unidos Dado que estaba Siendo perseguido Y amenazado Nosotros Muchos de ellos Le hemos ayudado Le hemos dado Resoluciones Y estas resoluciones Van en el marco De que su vida Corre un riesgo Inminente De estar aquí En el país De volver al país Por la falta De seguridad Nosotros Hemos coordinado Algunas acciones Con la red De abogados Voluntarios Que hay En diferentes Estados Algunos casos Los están llevando De manera gratuita Otros casos Pues llevan Un costo Pero hemos pedido Que esos costos Sean mínimos Para nuestros compatriotas Y sabemos Que hay muchos casos Que efectivamente Ya han deportado A muchos nicaragüenses Nosotros tuvimos Reportado Cuatro personas Antes de la agnistía Que fueron deportados Y fueron detenidos Pero con la agnistía Fueron puestos en libertad Ayer vino Un grupo De nicaragüenses Sin embargo Pues fueron dejados En libertad A eso de las 7, 8 de la noche Nosotros Estamos Tratando De convencer A las autoridades Migratorias En los Estados Unidos Hemos hablado Con congresistas Y senadores Para que apoyen A nuestros compatriotas Porque aquí No hay garantía De su vida Si no hay ningún Retorno seguro Al país Con las políticas Actuales Que tiene este gobierno Con las personas Que participaron En el contexto De la protesta Gracias doctor Darío Noticias En solo el primer semestre De este año La autoridad Del Gran Canal Interoceánico Ha recibido 13.62 millones De Córdobas Esto Sin tener Ninguna sola oficina De operación En nuestro país Quien da reporte Sobre esto Absolutamente nadie Aquí el detalle Darío Noticias En el primer semestre De este año La autoridad Del Gran Canal Interoceánico Que ni siquiera Tiene una oficina De operación Ha recibido 13.62 millones De Córdobas El 50% Del presupuesto Que le fue asignado En medio De una severa Escasez De dinero público Revela así El informe De ejecución Presupuestaria De enero a junio Del 2019 El reporte Publicado por El Ministerio De Hacienda Y Crédito Público Indica que este año Se le asignó A dicha institución 7.24 millones De Córdobas De los cuales Solo le quedan 13.63 millones De Córdobas Dinero que hasta la fecha Se desconoce En que se invierte En 6 años Desde el 2013 A la autoridad Del Gran Canal Se le ha dado 30.5 millones De Córdobas Correspondiente A gastos administrativos Y pago de personal Cuyo uso final Se desconoce Por su parte El ambientalista Jaime Incer Barquero Expresó que Desafortunadamente En el país Todo se maneja Discrecionalmente Cuando todas Las instituciones Del estado Que reciben dinero De presupuesto Deberían de dar cuentas En que se invierte Incer dijo Que la autoridad El Gran Canal Debería actuar Con seriedad Si realmente Estuviera interesada En atraer A inversionistas El ambientalista Considera que Los inversionistas Internacionales En el contexto Actual No están Interesados En invertir Millones De dólares En un país Con tanta Inseguridad En todos los ámbitos De la vida De los nicaragüenses Darío Noticias En noticias Internacionales Las llamas Se continúan Consumiendo Hectáreas En el Amazonas Aquí el reporte Cortesía De la Voces De América Darío Noticias Más de 73 mil Incendios forestales Se han registrado En Brasil Batiendo un récord Este año Según el Centro De Investigación Espacial Del país Latinoamericano El presidente Jair Bolsonaro Quien en varias ocasiones Alentado a desarrollar El Amazonas Cree que las organizaciones Sin fines de lucro Podrían ser responsables De los incendios Tengo la impresión De que podría Haber sido realizado Por las ONGs Porque habían perdido dinero ¿Cuál fue su intención? Traer problemas Para Brasil Osvaldo Estela Investigador De la ONG Iniciativa Verde Cree que la razón Se debe al incremento De deforestación En la región Cuando despejamos Más del 20% De la Amazonia Puede desencadenar El proceso De sabanización El proceso De transformar La vegetación natural En un área Cuyo paisaje Se asemeja Al de las sábanas Africanas Y estos vectores De fragmentación Y sequía Más largos Están creando Un escenario propicio Para incendios Y pérdida De cobertura vegetal Tribus indígenas Han visto afectadas Por los recientes incendios Según el ambientalista Indígena Tiago Parintintín Los grupos indígenas Sufren con el impacto Porque incluso Nuestra fuente De alimentos Comienza a cambiar Y es que la vida silvestre También se ha visto Afectada por estos incendios Como explica Roberto Troya Vicepresidente de Latinoamérica Del Fondo Mundial Para la Naturaleza O WWF Por sus siglas En inglés La pérdida La pérdida de ese hábitat Significa también La pérdida de vida De múltiples especies Incluyendo las emblemáticas Como el jaguar Como otras El humo por parte De los incendios Se ha registrado Hasta en Sao Paulo Leonardo Feldman Voz de América Washington Darío Noticias Las siguientes Declaraciones Se corresponden Al señor Luis Almagro Secretario general De la organización De los estados Americanos Quien ha sido Criticado Por distintos Analistas De nuestro país Por excluir A Nicaragua Dentro de las dictaduras Del continente Americano Almagro Hizo referencia A las dictaduras En este caso A Cuba y Venezuela En un discurso Que ofreció En el seminario De la organización Democrática Cristiana De América Aquí el detalle Darío Noticias Hoy nos vemos Obligados Los que creemos Y actuamos Con principios Humanos Fundamentales A profundizar Nuestros esfuerzos Porque queremos Definitivamente Un continente Libre de dictaduras Un continente Libre de dictaduras Significa Resolver La dictadura Venezolana Y redemocratizar El país Y resolver La dictadura Cubana Y democratizar Finalmente Cuba Que ha sido Un factor Desestabilizante Polarizante Y de introducción De malas prácticas En práctica En todos los países De nuestro continente Polarización Malas prácticas Que erusionan Instituciones Que deterioran Libertades Fundamentales Darío Noticias Hasta aquí Las noticias Gracias a cada uno De ustedes Por su sintonía Durante esta transmisión Los esperamos mañana A partir de las 6 de la tarde Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias